Tenemos que irnos a la puerta. ¿Quién es el hombre? No es el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? No es el hombre. Ustedes son los abusadores, coñazos. Ustedes son los abusadores. ¿Qué les pasa a ustedes, coño? ¿Qué les pasa a ustedes, coño? Salgan de ahí, coño. No, no, no. ¿Está con nosotros? No, 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 bambán, no. No, Bambán, no, Bambán, él no, no, Bambán. A él, al abrir los ojos, lo primero que preguntó fue por ver a su familia. Y él se encuentra en un buen estado de ánimo y esperando a viajar a Boston en la tarde de hoy para ver a sus médicos particulares allá y a su esposa. Déjate para allá, súbela, súbela ahí acá. Allá arriba está, mira esa cama. Ok, ok, está bien. Véjala allá, véjala allá. Adelante, adelante, allá adelante. Y no ha pasado todavía. Ya, ya, ya. Ey. Ey, para atrás, para atrás. Campaña en la ambulancia en el traslado. Hasta atrás. Ven, 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 ven. Entra. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!